Ayer Grupo México también nos emitió una tarjeta informativa y agradezco la verdad la apertura que se está dando, porque antes ni atención a los medios ni nada y ahora hay un cambio en también ser más atentos en la información y estar de alguna manera al servicio de, informativamente hablando, de medios, es decir, de ser asequibles y de dar la cara. Y eso es muy importante porque eso no se hacía y nos emitió, nos mandó una tarjeta informativa a Proyecto Puente. Grupo México contribuye a la ciudad al cuidado, dice, de la salud en Sonora. Compromisos adquiridos desde el 2014 se han cumplido a cabalidad. Adicionalmente, la empresa mantiene en operación una unidad de salud en la zona. La entrega de un inmueble a la Guardia Nacional contribuye con las autoridades, dice, para el fortalecimiento de la seguridad y la paz para la ciudadanía en Sonora. En el 2014, a solicitud de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, Grupo México inició los trabajos para la instalación en el municipio de Ures de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora, Oveas, la cual se ha mantenido en operación continua desde el 19 de enero del 2015 hasta la fecha. Actualmente, dicha unidad atiende y da seguimiento a diversos padecimientos de pobladores de la zona, incluso sin que, de hecho, estén asociados al incidente registrado en el río Sonora de agosto del 2014. La Oveas, ubicada en la calle Ignacio Zaragoza 51, en la colonia Alameda del municipio de Ures, Sonora, ofrece actualmente servicios de vigilancia y atención de medicina general, con apoyo de especialidades como medicina interna, pediatría y dermatología, con un equipo de 10 personas seleccionadas por la COFEPRIS, cinco de ellas de tiempo completo. Grupo México ha sufragado desde el primer momento todos los gastos de operación y proporciona medicamentos y consultas sin costo alguno para los usuarios. Desde el 2014 se ha monitoreado el estado de salud de la población de la región del río Sonora, realizándose hasta hoy 16,404 revisiones médicas. Se ha atendido a 381 personas con base en dicho censo, las cuales, a más de cinco años, ya no acuden a la Oveas, debido a que no requieren tratamiento alguno. El compromiso con las autoridades de la Secretaría de Salud y la COFEPRIS, en el marco del convenio firmado en 2015, dice Grupo México, una tarjeta informativa o boletín mandado a Proyecto Puente, concluyó su vigencia el pasado 6 de agosto, al cumplirse cinco años de vigilancia epidemiológica. Sin embargo, Grupo México da continuidad a la atención que se brinda a los pobladores de la región, a través de la Oveas. Por otro lado, la entrega de un inmueble, construido también en el municipio de Ures, por Grupo México, a la Cuarta Zona Militar, mediante un convenio de comodato para que sea utilizado por la Guardia Nacional, es una acción que en nada afecta a la prestación de los servicios antes mencionados, aclara Grupo México. El inmueble, aún en obra negra, que está conformado por tres edificios de más de 1.700 metros cuadrados y está ubicado en la confluencia de la calle Prolongación Zaragoza y la carretera Rayón, servirá para que los elementos de la recién creada corporación federal, dice, dispongan de las instalaciones propias, desde las cuales pueden trabajar coordinadamente con las autoridades locales. La seguridad y la salud son tareas de pleno interés público. Es responsabilidad de todos, gobierno, empresas y ciudadanos, contribuir a su fortalecimiento. Grupo México reitera su compromiso de colaborar con las instituciones de nuestro país. Es un boletín que mandan a Proyecto Puente y agradezco yo mucho la atención, por supuesto, de Grupo México, porque está la verdad, pues una nueva disposición a atender y dar la cara a lo que ocurre en Sonora. Y eso se agradece porque antes, pues ni eso, ¿no? Y hay un tacto nuevo, hay una nueva dinámica y eso la verdad es muy importante para que sean asequibles y estén dando información y humanicen y le pongan rostro a sus acciones y a sus posturas. Ahí están las dos posturas que usted ya escuchó, la de Grupo México y la de los habitantes. Gracias. Gracias.